El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, intervino en la sesión al abordarse la contingencia que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional. El mandatario expuso de forma detallada las causas que provocan apagones. Hoy tenemos menos capacidad de generación que lo que estamos demandando. Y peor, en estos días la demanda ha subido a demandas récord. O sea, se supone que con las afectaciones que tenemos debíamos tener menos demanda. Y sin embargo, la demanda se ha montado por más de los 3.000 megawatts en el horario pico de por la noche. Todos los problemas asociados al bloqueo, que es la principal causa de esta situación que tenemos en el Ectronegerio, que nos ha impedido financiamiento, nos ha impedido obtener piezas de repuesto, y por lo tanto todos los mantenimientos y todas las reparaciones se han ido de cronograma y por lo tanto es un programa acumulado tecnológicamente. Por otra parte, hemos tenido también baches en la distribución de combustible, por la disponibilidad de combustible, que eso no nos permite entonces cubrir con la generación distribuida. El presidente también hizo referencia a dos accidentes ocurridos en las centrales térmicas, hechos que sacaron del sistema máquinas de primer orden en la generación base del país. En menos de tres meses hemos tenido dos accidentes que nos han sacado más de 400 megawatts de generación, tres plantas, dos de 100 megawatts o una de 100, una de 80 o 90 y una de 250, por dos accidentes que nadie tiene la culpa de ellos, que son cosas que ocurren en un momento determinado y que se involucran con esto, y que no tienen solución inmediata. De esas tres plantas hay una que no se va a recuperar. Y las otras ya se pueden recuperar y ya se está trabajando en las recuperaciones, pero no se resuelven con inmediato. O sea que la otra situación que se adiciona a esto es que también toda la estrategia que se ha montado no da solución inmediata a estos programas. Una estrategia bien montada que venía avanzando bien y que la echó por tierra el accidente de la caldera de Feltos. Si nosotros hubiéramos podido entrar en funcionamiento con la unidad de dos de Feltos, hoy no tuviéramos la situación que teníamos. Estuviéramos apretados, pero teníamos más posibilidades de maniobrar, sobre todo en el pico. Más adelante, Díaz Canel reconoció la respuesta de los trabajadores del sector para restablecer cargas en el menor tiempo posible cuando ocurre una avería y en los mantenimientos planificados. Como trabajan en ocasiones en recintos muy apretados, hay veces que la gente te dice no, ¿por qué no los ayudamos? No, es que ahí hay operaciones que nada más que la puede hacer una persona introducida en medio de un conducto con 40 grados de temperatura y con muy poco espacio para maniobrar y hacer los trabajos detallados que tienen y que prácticamente hay que estarlo rotando cada una hora porque no hay persona que puede estar más tiempo trabajando en esas condiciones. El déficit de generación en el sistema tiene una incidencia, como señaló el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, que va más allá de las afectaciones a la población. Es que en función de afectar lo menos posible a la población, estamos afectando a la economía y tenemos una parte importante de los procesos productivos parados por generación eléctrica porque hemos quitado la carga estatal, la carga productiva para lograr que se afecte lo menos posible la carga residencial. Le pedimos la comprensión y que tengan por seguro que aquí nadie pone los apagones para molestar a nadie. Aquí lo que se está trabajando es abrazo partido con pocos recursos y con todo el talento que puedan tener nuestros trabajadores, nuestros ingenieros, nuestros técnicos para en el menor tiempo posible para cada día la afectación sea lo mínimo posible. Y aunque sea una información por la mañana, después por la tarde y después por la noche todo el día se está sacando cuenta a ver cuánto nos podemos alejar en positivo de la situación que se va explicando. Pero lo cierto es que es muy tenso manejar una situación como esta porque casi no hay reserva. ratificar que hay una estrategia, que en marcha hay todo un grupo de negociaciones para lograr inversiones en lo que queda del año. Hay recursos que se han puesto, como ha explicado el Iván Camín, para hacer reparaciones capitales. Hay otras negociaciones que van en buen camino con relación a las fuentes renovables de energía que aquí también se explicaron, pero todo eso lleva tiempo. Yo sigo insistiendo en que hay que reordenar la carga en los picos. Y tenemos que seguir identificando consumidores que tenemos que sacar de los picos para que haya menos carga, para que haya menos demanda en los picos. Y eso hay que hacerlo con estudio, con explicación, con argumentación. Hay que garantizar calidad en los mantenimientos y las reparaciones que se están haciendo. Lograr que sean en el menor tiempo posible, con eficiencia, pero con calidad. Porque cuando no lo hacemos con calidad, enseguida se nos revierte el problema. Hay que planificar mejor los apagones para tratar de evitar que la afectación a una misma persona, a un mismo circuito, a una misma familia, sea lo menos prolongada posible. Y se pueda repartir en el tiempo del día, para que la gente también se pueda planificar mejor las cosas de la casa. Y hay que ahorrar todo lo que se pueda comprar. Es muy difícil pedir al pueblo que ha resistido con dignidad y con estoicismo todas estas privaciones. Y cuando no estamos entregando lo que debemos entregar, pero hay que pedir ahorro. Si ahorramos, demandamos menos. Y si demandamos menos, tenemos más capacidad para con lo que tenemos, servir mejor. En la propia sesión, el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, expuso la estrategia diseñada para restablecer cargas en el sistema eléctrico nacional. Esta sesión aprobó el informe de la más alta fiscalización parlamentaria realizada al Ministerio de Energía y Minas. Como se dijo en el plenario, la Comisión de Industrias, Construcciones y Energía dará seguimiento a las medidas trazadas en el proceso. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Tierra.